Las magníficas posibilidades de la República Argentina, las guerras y dificultades europeas atrajeron una fuerte corriente inmigratoria. Mientras Europa se industrializaba, nuestro país agroganadero abastecía de materia prima, productos agrícolas y animales de cría al viejo continente. A su vez, recibía a sus hijos, que venían atraídos por la promesa de trabajo, paz y bienestar, escapando de las guerras y persecuciones en busca de mejores horizontes en el nuevo mundo.